¿A ti qué vale? ¿Qué tienes? A mi hermanito, viene aquí con una limpieza Tengo una que hacer, ¿y tú qué? ¿Para dónde la llevas? Estoy buscando para llevarle una serenata a mi novia ¿Ey, en serio? Papi, yo mismo soy, papi, yo canto, papá Ah, bueno, a las 7 nos pide Papi, a las 7 ¡Dame, papi! Timothy, mi hermanito, te necesito para una serenata a mi mujer Papi, a las 7, aquí sí A las 7 estoy allá también, a las 7, papi Mi amor, ahora lo son Blinde, multiplying the camera blue y hable Los conseguí a aparte de aufe de Japanese Serenata a ti ya Atchampons糖 Oenários Constimpuding mi amigo Aló Mi hermanito, ya, 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 voy... Ey, papá, da 5 minutitos, eh, amigo, ya beetwheat Sí, 5, Juan Atchampons糖 Ouchen Constimуть mi amigo Mi hermanito te Te lo dec Virgin Mi hermanito, te lo prometo, ya vengo. No, vamos a ver. Aló. Mi hermanito, ya espérame. Dame cinco minutitos más, mi hermano, ya. Ya vengo, te lo prometo que ya vengo, ya vengo, ya vengo. ¿Te vas a ver el día de hoy en mi noche? No, no. Ya, 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 ya voy, ya voy. Compa, cinco minutitos más, cinco. Papi, no vengas, ya estás demorado. Ya, quédate por allá. Ya, ya voy llegando, ya voy llegando. Ey, Winer, ¿qué te pasa? Ese teléfono que no sirve, bro. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, papi? Yo soy mecánico de celular, papi, yo te lo arreglo. ¿Mecánico de celular? Sí, papi, de una. Aló, aló. Ajá, papi, ¿qué? Como te demores no te pago. Ya, 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 ya voy para allá, voy para allá, espérate, cálmelo. Opa, me lo paga después, oíste, me lo paga después. Esa uñita no la pierdo por nada. Ay, espera. Ya, papi, llega, está muy tarde, ya no hay negocio. Ay, 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 esa cama que sonó por allá, compa, yo soy carpintero, yo te la arreglo, papi. Va para esa, ¿qué? Sí, espérate un momento, yo contesto esta llamada. Pero por lo menos me queda el negocio del celular. Compa, esa es la celular, esa, no, este negocio no va, mi hermano. No, 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 papi, está.